Se ha declarado un cuarto intermedio, nuevamente el presidente, sus compromisos. Para nosotros es difícil llegar a la sede de gobierno, viendo que estamos en Potosí, un lugar lejano, pero con todas las complicaciones hemos llegado, es una muestra que hay voluntad de diálogo. Y este cuarto intermedio se va a instalar en la ciudad de Potosí este viernes 7 a las 7 de la mañana y también a mediodía el presidente por aniversario del Distrito Indígena de Coroma va a estar allá. Y creemos que hay voluntad de parte del presidente, hemos visto por lo menos en esta oportunidad, no como anteriores oportunidades, ha habido por lo menos un buen humor, ha habido un buen ambiente, no como anteriores oportunidades que a veces un poco siempre había hasta cruce de palabras. Entonces hoy queremos indicar que por lo menos existe esta predisposición. Este cuarto intermedio por lo menos es claro, o sea, no hay todavía, no podemos hablar de acuerdos concretos. Esto se tendría que refrendar plenamente en la ciudad de Potosí. Y creemos que esto por lo menos podría dar alguna solución. Esa es nuestra esperanza. Por lo menos nosotros como Comité Cívico lo único que queremos es que el gobierno atienda a Potosí. Queremos que el gobierno cumpla sus compromisos. Es lo único que percibimos. No hay ningún otro afán aquí. No queremos convulsión. Creemos que el país necesita paz, necesita desarrollo. Y Potosí está uno de los países, uno de los departamentos más retrasados. Y necesitamos especialmente desarrollo para nuestros departamentos. Esto no se descarta. Como les digo, el aniversario del Distrito Indígena de Coroma, estábamos hablando entre el 7 y 8 de este mes. Y está en esa dinámica del programa de las actividades. Si el tema de conflicto de límites, si no avanza, esto se mantiene en pie. O sea, lo mismo los demás temas. Si no avanza el tema de preservación del cerro, la fábrica de cemento, etcétera, nos mantenemos en un estado de emergencia. Y en este momento el departamento de Potosí sigue en un estado de emergencia.